Que se fijen en mi laburo y que hagan esos comentarios tan lindos, de verdad, ¿sabes? Es demasiado, es muy lindo todos los comentarios. Que le mando un beso a Alú de Mendoza. ¿Cuál es mi canción preferida? La canción preferida se llama Smile, está pasando el tren, y es de Natalie King Cole. ¿Qué es lo que más es como una entrevista? ¿Qué es lo que más me gusta de joven? Muy graciosa, porque están totalmente locas. Y que puedo hacer... Con lo que se me cante, la verdad que me da una libertad enorme de hacer... ...moludeces. Martu, un beso gigante, un saludo... Un saludo... A todo el fans... A todo el fans... ¡Ah! Es que se me van saliendo. A todo el fans club de Mendoza, decía. Bueno, no sé, para todos. Para Israel, obvio. Para Israel, para Brasil, para Patricia y Sofía. Me gusta Justin Bieber, me gusta Justin Bieber, sí. A Carla, un beso. A Venezuela, a Venezuela, ¿qué más? ¿Con quién me llevo el elenco? Con todos. Los amo con el alma. En lo que más me gusta de hacer, casi antes de ser en el grupo. Son las manos. Sí, 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 sí. ¿Quién se tiene aquí en inglés? Te mando un beso en inglés. Mendoza, obvio, me encantaría, me encanta Mendoza, conozco. ¿Qué más? Un saludo a Mar del Plata, a Perú. Sí, no quiero ni pensar. Que está toda la gente viendo. Yo estoy en Chabomba, les voy a confesar. Pero la parte de abajo no la están viendo. Con pantuflas. Bueno, me acabo de duchar. Ahora me voy a comer con Isa, mi hermano. Ya la compré. ¿Qué más? Y bueno, no sé, hoy. ¿Quién es Jay? No tengo ni idea de quién es Jay. Me trataría saberlo. Y si quiero ir a España, obvio que quiero ir a España. Invítanme a España. No me llevan a España, van los Teen Angels nada más. Brasil, bueno. No, a la limita no están de novios. Cualquier cosa. Bueno, chicos, no sé, me voy. Ya me da vergüenza. Colombia, Puerto Rico, pero están al pedo ustedes. Están acá, a ver. Isa. ¿Dónde estás? Bueno, ¿qué hago abajo? Bueno. Bueno. Bueno, bueno, dale. Ves ahora ya quién está. Bueno, chicos, me voy. ¿Me voy? Sí, mi hermana, me está puteando. ¿Me invitan a Colombia? Bueno, cómo no. Quiero ir a Colombia. Macedonia, Venezuela. A todos lados quiero ir, pero no puedo ir a todos lados. Ojalá. Si me invitan, voy. España, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, chicos. Es de San Jorge. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, sí, me voy, pero voy a hacer más, voy a hacer más. Está bueno. Bueno, y de verdad, agradezco horrores, los mensajes y todas las cosas que dicen por Twitter y para mí está buenísimo porque me puedo comunicar con ustedes. Y bueno, estamos en contacto. A saltar nuevamente, como ven, vivo cerca del tren. Y bueno, nada, chicos, eso. Prometo hacer otro. Bueno, así, los hacemos de festejos cuando sean tipo 10.000, 20.000. Pero no, en serio, vamos haciendo. Voy a hacer otro. Me voy a ir a comer con Isa. Y un saludo para Lechi, un saludo para... Bueno, los quiero un montón, de verdad. Y les agradezco, de verdad, de todo corazón, lo saben lo bien que a uno le hacen los mensajes que te mandan a ustedes. Sentir que están allí, que prestan atención al trabajo que uno hace, que a mí particularmente me apasiona. Y que me digan que por ahí les alegro una tarde, o les hago reír, o lo que sea. Eso justifica mi trabajo y hace que me encante y me apasiona esa la que les hago reír, o llorar, o lo que sea. Para mí ya es, nada, todo una meta y una felicidad enorme. Muchas, muchas gracias por todos los mensajes y por todo. Y feliz de estar en contacto contigo.